La Habana de Hayalía está presentada por Presidente Supermarket, Pit Barbecue, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Center. ¡Ay, Rupert, qué rico dormir aquí en la puma, Rupert, sin apagones, con aire acondicionado. ¡Ay, qué rico! Sin que nadie te esté despertando a las 7 de la mañana pregonando no sé qué. ¡No, esto sí es la vida! Rupert, ¿quedó café o tengo que hacer café nuevo? Rupert, hermano, te estoy hablando hace una hora que si quedó café o hago café. No, no, no haga, yo acabé de hacer una cola ahora mismo. ¿Ves a qué, hijo, qué te pasa a ti que estás así hipnotizado? Te voy a decir una cosa, sobrina. No, mira, que yo no soy tu sobrina, oíste, es muy temprano. Siéntete. ¿Me siento? Si, ¿qué pasó? Me acabo de enterar de algo que me ha sacado el paso. ¿Qué cosa? Tu tío, Chori, tiene una mujer metida en el cuarto. ¡Mentira! ¿Pero tú la viste? No la vi, pero la escuché conversando. ¿Conversando? Sí, te explico. A la mañana, me levanto, y siempre que yo me levanto, ya Chori está despierta, puede ser siempre madruga. Él es el que hace el café, comer café con leche, pero como no lo vi, ella me ayuda a ir adelantando. Que hace café, que hace la leche, ya. ¡Ay, muévete que estoy! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Dale. Preparo la tacita de él, con el café, ya me voy a besar el cuento, para que se haya quedado a mí. Cuando estoy llegando, te voy a tocar, siento que él está conversando con alguien, y ese alguien era una mujer. ¡Ay, Dios mío! Si me ha dejado 10 zapas más, ves acá, pero tú le tocaste la puerta. No, no. No, recuerden que tu tío es tigre igual que yo, ¿no me entiendes? Entonces los tigres, cuando estamos en etapa de apareamiento, no se nos pueden molestar, ¿no me entiendes? Mira. Entonces, lo que dice sí, lo dije, no, no lo voy a molestar. Mi tío no es un tigre, mi tío, lo que es tremendo, zorro lo que es mi tío mismo. Es un tigre, bueno, sí, es un tigre zorro, es una mezcla ahí, pero te digo algo, eso no da gracia, para que te entiendes. ¿Por qué no va a dar gracia si mi tío es mayor de edad y él puede hacer lo que le dé la gana a esta altura? Eso mismo es un viejo cagalitroso anciano, él no está ahí para que esté haciendo esas cosas. No me digas que te vas a poner en eso, así que cagalitroso, ¿qué tiene que ver eso, Ruperto? Si no hay edad para encontrar el amor de la vida de uno. No. Ven acá, ¿no será que tú estás molesto porque mi tío tiene mujer? ¿Molesto yo? No, la molestia mía es, porque esa jeva que él metió ahí, seguro que se metió un año con quitarla conmigo, en dos meses hubiera llegado, porque es un tipo que sabe de jeva. Eso es lo que me molesta a mí, ¿por qué Choy? A mí no me ha pedido consejo para eso, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que tú estás celoso. ¿Celoso? Yo espero que él me lo diga. Sí, sí, ven acá, ven acá, y tú que tienes el oído tan fino, ¿de qué estaban hablando? Cuéntame. No sé, yo vi cuando en un momento él le dijo a ella, ¿cómo es que se hace el espagueti a la carbonara? Una mujer muy fina, y se le explicó de punta caballa, así, 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 ¿no? ¡Ay, Dios mío! El tío quiere bajarse con una comidita rica para las evitas. Sí, para las evitas, para las evitas sí, pero cuando nos toca cocinar a nosotros, lo que nos hace cosa es arroz, frijol, potaje, que le quedan buenos. Y picadillo, y tumba. ¿Tú sabes cómo se llama la evita? ¿Cómo se llama? Alexa. ¿Cómo? Alexa. Un nombre un poco raro, ¿no? ¿Se llama Alexa? Alexa, sí. Ah, se llama Alexa, ya. Un poco rarito. ¿Y qué tú viste que estaban conversando? Yo vi cuando ella le dijo a Alexa, ¿cómo se prepara el espagueti a la carbonara? Ay, ya, y tiene un nombre raro. Un nombre rarito. Ya, pues mira, acostúmbrate, porque tú estás en la yuma, y déjame decirte que aquí hay muchas cosas así raras que tú te vas a encontrar, pero eso es que seguro que la chiquita es jovencita. Jovencita. En la época mía, Alexi, un hombre, pero Alexi, yo nunca oí eso, y eso es lo que me preocupa, después de que esa mujer se esté aprovechando él. Ya, sí, claro, así que Alexa. Sí, sí, sí. Buenos días. Oye, ¿ustedes no han visto el bastón mío por ahí? No. No, mira, no. Ay, pero aquí en la mesa, chico. No le digas nada de los otros. Mira. No sé el que no lo dio a nosotros. Ya, 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 ¿qué haces? Oye, se levantaron temprano hoy. ¿Qué viste? A mí fue el que se me pegaron las sábanas. Se le pegaron las sábanas y algo más. ¿Por qué tú dices eso, Ruperto? No sé, tú sabrás, Chori. ¿Pero sabré qué cosa, chico? Oye, mira, prepáreme un cafecito con leche ahí. Voy, voy, voy. Oye, tengo un hambre. Dale, voy para ti, mi amor. Sí, sí, porque normalmente cuando en la noche anterior se hacen ciertas cosas al otro día, el apetito aumenta. Eh, pero, Ruperto, pero qué raro tú estás hoy, chico. ¿Qué te pasa a ti? No sé. Tú sabrás. ¿Yo sabré qué cosa, Ruperto? Tú sabes que tú no tienes, vea, que tú no tienes nada que contarme a mí. Yo, no, ¿por qué? Es que estás raro aquí eres tú, tú estás raro para que te entero, oíste. Y este que está aquí se va de esta casa. Eh, pero, mira, pero qué pasa aquí hoy, caballero, tiene de pica a pica la gente. Mira cómo se va a mí. Oye, que te lleva la, 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 la pijama puesta arriba. Eso. Oye, ¿qué le pasa a Ruperto? Ay, tío, no le hagas caso. O sea, que Ruperto está medio loco y tiene días malos, olvídate de eso. Coño, pero lo que es. Mira, prepáreme también unas tostaditas con mantequilla. Y sale mayonesa también. ¿También? Tadito de jamón. ¿Y qué más? Ay, tío, viejo. Oye, que uno está cansado. ¿Está la gente hoy aquí? Ay, Dios mío, ¿quién será ahora? Va. Entra, Mongo. Dime, yo, 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 ¿cómo? Ay, aquí. Oye, para, 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 para ver el chocho. El chocho. ¿Conmigo? Sí. El chocho, el chocho. No, el chocho está en el cuarto. Déjame ver si no estamos míos. Espérate un segundo. A ver, qué buena está ella, tú. Coño. ¿Quién es? ¿Quién es? Dime, chava. Sí, oíste, me, 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 me compré el barco. Bueno, el barco, el barco, el barco, el barco, el barco, es una lancha, pero imagínate, en la casa no me cabe. Sí, estoy buscando dónde meterla. Mi tío está durmiendo. Buscando dónde meterla, pero imagínate, no, 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 no es tan grande, pero, pero está ancha. Y estoy preocupado porque tengo que resolver el problema de esa hora. Sí, 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 no, estoy aquí donde lluvia, a ver si me deja meterla aquí. Nada, nada, nada. No, 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 no. Estoy desesperado y no tengo una petita. Pero a mí, ¿qué me importa? Eso no es mi problema, papi, ¿busco otra gente? Bueno, yo hablé con Yami, con la mía tuya, y me dijo que por ella sí, que ella la metía, pero ahora mismo no le cabe. Que a Yami no le cabe, pero mira que a Yami estás descarada. ¿Por qué? Ah, está bien, está bien, está bien, hablo con el chocho, con el chocho. ¿Conmigo? No, con el chocho, al final es el dueño de la casa. No, no, es lo que tú quieras, es a tú el escándalo que te va a formar mi... ¿Por qué? Ven, 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 ven. ¿De qué tú me estás hablando a mí? ¿De qué? De un baquito, una lancha que me compré, y no es tan grande, pero está ancha, y ya me dijo que venía a meter en su casa, pero no le cabe. Entonces vine a hablar con el chocho o el chocho. Me asustaste, yo pensé que me estabas hablando de otra cosa. ¿De qué cosa? Nada, olvídate de eso, olvídate de eso, mira, mételo ahí al lado, en el patio, en esa parte que hay, que hay un espacio ancho, ponlo ahí. Cuando mi tío se despierte, tú te ocupas de pedirle permiso a él, ¿no? Gracias, mi niña, un beso, un beso. Oye, me voy para la pincha, 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 para la pincha. Dale, dale, dale. Gracias, niña. ¿Qué tipo más loco, de verdad? Pobrecito. ¿Y homi? ¿Qué? ¿Y el chole? En su cuarto. ¿Y la mujer esa todavía está ahí? Bueno, debe estar, porque yo no la he visto salir. Ay, 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 ay. Sí, sí, al principio siempre así, los romances cuando empiezan son mucha, mucha tensioncita, yo sé que es eso. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Sí. Envidia. Ay, enviria. ¡Tío! Oye, qué clase si te hiciste. ¡Chao, carajo! ¡Me siento como un niño chiquito! ¡Ay, chico, qué rico! ¿Qué clase si te hiciste, chao? Oye, que sí, que dormí bien. ¿Qué te pasa a ti, siyuferto? No, no pasa nada, tú sabrás, chori. Que yo sabré que goza. Oye, desde por la mañana me tiene jodido con la pituita esa, que tú sabes, tú sabrás, tú sabrás. ¿Qué coño te pasa a ti? No, no, ¿qué es lo que te pasa a ti? Porque nosotros nunca habíamos secretos y tú lo sabes bien, porque tú me dices la verdad. Cuenta, bota, es mucha. Pero Ruperto, ¿qué secreto de qué? Yo no tengo nada que ocultar. Y todavía, y todavía lo niega, lo está negando. Pero Yumi... Se tranquilizan, que viene visita, se calman los dos y dejan la peleadera esa vez que me tienen altera. No, pero es que... No, 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 cállense. Bueno. ¡Era la cacha! ¡Mi amor! ¡Qué linda tú estás, mi vida! Y tú igual que siempre. ¡Echa! Oye, qué linda tú estás. ¡Ciéntate, ciéntate! ¿Qué dicen los caballeros de esta casa? Aquí viene un besonzón. ¿Qué hay? ¿Cómo está la cacha? Ay, y esa cara que tiene Ruperto. No le hagas caso, que parece que tiene un día malo de eso. Ah, bueno. ¡Ay, Chori! ¡Felicidades por el barco que se compró! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo está! ¿Qué es lo que tú dices? Es más, tú quieras que te diga cómo se llama. Mira, Alexa, ¿tú crees que soy anormal? Lo siento, eso no lo sé. ¿Quieres preguntarme otra cosa? Hablar de todo porque estás despierta. Eso no es lo mío toda la noche. Pero, Ruperto, esa es la mujer que usted dice que tiene el Chori. Ah, porque tú también lo sabías. Y yo era lo único que estaba perdido en esto. Ay, Dios mío, ¿quién será? ¡Ay, madre! Buenas, con permiso. Buenas, Kashi. ¡Bien, chao! 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 No le voy a dar masaje a nadie porque estoy como inspector de la ciudad. ¿Qué te parece? ¡Bien, chao! Sí, déjame hacer una pregunta para que cualquiera me responda. ¿El barco ese que está ahí al lado de quién es? Mira, ese que está ahí. ¡Chori! Ese es el barco de él. Oye, ¿qué barco de qué? ¿Qué barco de qué? ¿Qué barco están hablando? Tío, déjame explicarte. Oye, ¿qué vas a explicar tú? Aquí el dueño de la casa, señor. Mira, le estoy preguntando por el barco que está ahí al lado de su casa, que está aquí en la izquierda. Oye, aquí no hay ningún barco en esta casa. Pero, Chori, ¿cómo usted va a decirme que no? Si acabo de entrar y veo que acabo de ver el barco. Pero usted está ciego, que ahí no hay nada de eso, chico. Pero mira, a ver, usted es el propietario de la casa. Por supuesto, yo soy el propietario de la casa, soy el dueño de esta casa. Ajá, bueno, yo soy inspector de la ciudad. Mira, la última orden que nosotros recibimos ahí en la oficina del alcalde dice que para usted tener un barco en su propiedad, escuchen, tiene que ser propietario de la casa y del barco. De lo contrario, tengo que ponerle una multica y retirar el barco en menos de 24 horas. Tío, tú me vas a dejar volar un momentico, mi, para explicar. Oye, que te calles la boca, que el dueño de la casa soy yo. Tú estás recién llegado, tú no sabes nada de leyes y nada. Bueno, sí. Esto. Eso tiene para gracia en menos de 24 horas. ¿Y yo tengo que pagar esto? Sí, a lo mejor con el dinero de la física que usted me cobró otras veces. Puede cobrar, puede pagar la multa. Hasta luego. Mira las dos de este cómo paga, chico. Oye, pero ven acá. Oye, quita ese barco de ahí. Oye, ¿qué barco de qué? Caballero, usted me puede explicar. ¿Cuál es la joderla que me tienen formándose por la mañana? Tío, el problema es que Mongo, Mongo, tu amigo, se compró un banquito y entonces él no tenía donde ponerlo en su casa. Y entonces él me dijo a mí que yo le dije que lo pusiera ahí en el ojito de la casa y que cuando tú te despertara él hablaba contigo. ¿Por qué tú no me dijiste eso? Coño, ¿por qué tú no me dejaste hablar? Fíjate, te voy a decir una cosa que estoy en mi mano. Lo del barco te lo perdono, pero lo de la jeva no te lo perdono. Oye, ¿qué jeva de qué, Ruperto? Pero, ¿se da posible la que tienes metida ahí la ley? Ay, 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 Ruperto, Ruperto. Ese es un aparato de inteligencia artificial con el que se puede conversar y también hacerle preguntas. ¿Comprende? Tiene que actualizarse. Mira, yo voy a ir ahí adentro a buscar a Alexa, la jevita de mi tío. Espérame aquí para que tú vuelvas. Perdido con la tecnología. Sí, perdido. Qué pena tengo contigo, hermano, compadre. Ah, discúlpame, hermano. Eso son como las muñecas plásticas. Discúlpame, Chudy. Ahora me vas a decir disculpa. Claro. Que por la mañana me están acabando la existencia. ¿Eh? ¿Qué discúlpame? Y yo a ti, ustedes se volvieron locos para carajo. Yo te digo que lo que pasa en esta casa no pasa en ningún lugar del mundo. Por favor. Eh, mira, Alexa, te presento a Ruperto. Mucho gusto, Ruperto. Encanté de conocerte. Tiene una cosa, oye, para no tener gran cuerpo tiene una voz más linda. Por favor. No, 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 no. ¡Buenos días! Blanquizal de Jaruco. Jory, Jory, tú estás agachado. Tú estás agachado. Ay, Ruperto, no se lo va a ir más, chicos. Dejame a mí que yo sé lo que estoy haciendo. Espérate, que me toca a mí. Espérase un momento. Éntrame. El 7 es mío. Ya que tú toda la vida lo que has dado es 7 y 7 y 7. ¿Te dolió el 7 es mío, Ruperto? Pues para ti. Dale, no llevo. Ah, viste que te dolió el 7. Dijiste que no. Mírala tú, vuela. Si come no se puede vivir. 5, ya todo el mundo sabe que es 5. Oye, el que salga ahí detrás vamos a ir a mí y yo, para que sepan. A las dos que están sentadas, Yumi y Yami. El dominó, lo inventaron los hombres. Bueno, caballero, me retiro. Ey, papá, esto no se ha acabado. Tú no escuchaste lo que dijo él, que era para hombres. Pero eso es un machismo barato de Ruperto. A ver, miren, cuando Yumi y yo nos sentemos ahí, le vamos a dar pollito a todo el mundo. Para que sepa que se dice pollona, no se aschea. Ay, yo sé, niña. Bueno, por favor, eso había que verlo, ¿oíste? Vamos, vamos. Yumi, atiéndeme. Sí. Tráeme otra botella, que te saca boya. Tío, me estoy haciendo fotos, oye. Espera un momento. Es más suave, tiene que darle suave. Tranquilo, chico, mira, trae una que está por el cuello ahí. Esta. Esta. Oye, yo tengo que celebrar hoy, porque estoy cumpliendo, ¿eh, Ruperto? 40 años de este país. El país de la libertad, de la prosperidad. Oye, hablando de... Vamos a hacer un brindis, vamos a hacer un brindis. Ya, ya, ya. Ay, si vieron un vinito para mí, un vinito de arroz. Oye, los hombres tomaron. A ver, vamos a brindis. ¿Por qué? Vamos a brindar ahí. Un brindis por tenerlos ustedes en mi vida, por tenerte a ti, por estar en este país de la prosperidad, la libertad. Qué lindo. Y el amor. Y el amor. Y el amor. Oye, hablando de amor, Rupert, ¿y lo de Cachita qué? Cachita mío, bien. ¿Cómo voy a ir si no bien? Lo veo frío tú. Ella por un lado, tú por el otro. Vaya jugando. Y ella también sin gana, sin gana, sin gana de nada. Ponte para esto que el camarón que se duerme... Se lo lleva a la corriente. Le tumba a las evas. Sí, lo que pasa es que no soy un camarón, soy un tigre. Ya, caballeros siguen discutiendo. Me pegué con el siete mío. Y para cómo pegado y con el siete. Qué casualidad. Vamos, vamos, para arriba. Para arriba, Lomar. El próximo. Nick. 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 A esta no la amamos. A ver. Nick. ¿Qué clase? Oye. ¿Qué clase siete diste ahí? ¿Te gustaría ser mi pareja para toda la vida? Claro. En el dominó, en el dominó. Sí, te veo ahí. En agua los que perdieron. Los que perdieron los que perdieron los que perdieron. Esto no lo son las mismas. Oye, qué clase de entrada de palo nos dio la muchachita. ¿Qué clase de palo es qué? Ah, pero eso fue suerte, ¿sabes? Es la casualidad. Eso es un día, un día, un día. Ay, qué clase. Mira esto. Nada, ni cuente eso. Mírate eso. Eso es para la historia. Oye, lo que tú sabes que me quedé preocupado con lo que me dijo, con lo que me dijo este hombre. ¿El Mongo? El Mongo, sí. Eso es Cachita. Y es verdad, él tiene razón, porque no avanza. La cosa con Cachita no avanza como es. No avanza porque, mira, él tiene que ir a pincharla. Tiene que pincharla, compadre. Ya, ya, ya. La bobería, Chori. El especialista en hacer paño una jegua, tú le vas a estar diciendo no, no. Insístele. Yo lo sé, Chori. Ya yo sé que es el momento de coger Cachas, vamos a sentarnos aquí, bam, 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 bajarle muele que se va del parque. ¿Y por qué no lo hace? Porque no lo voy a hacer, Chori. Pero tú haces cada pregunta, parece mentira. Porque no tengo dinero para invitarla a ningún lado. Ay, yo no creo que tú vayas a volver con lo mismo, Rompuesto. Oye, el dinero te lo presto yo, te lo doy yo, te lo regalo yo, vaya. No, 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 está bueno ya. Yo no quiero depender más de ti. Oye, te lo doy y te lo acepto. Y tienes que aceptarlo. A ver, fíjate, fíjate lo que voy a decir. Fíjate lo que voy a decir. Qué jovería. Te lo voy a aceptar, pero como un préstamo. Fíjate lo que estoy diciendo, como un préstamo. ¿Bien? Parece mentira que tú seas mi hermano, Chico. No, 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 como un préstamo sí lo acepto, ya, y punto. El primer salario que yo coja, está, 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 ahora viene el otro. ¿A dónde yo puedo invitar esa? ¿A dónde? Eso es un problema mío, Chico. Tienes que invitarla a un lugar que se llama Pit Barbecue. Eso está en la calle 8, ¿eh? Antes de llegar a Crohn. Está el campotito aquí a la derecha. Eso está a la izquierda, con toda para allá. Sí, sí, a ver, a Crohn a la izquierda. Oye, qué bien se come ahí, Ruperto. Mira, y barato. Ahí venden cocodrilos. Cocodrilos te ponen... Sí, 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 sí. Oye, a ver, repíteme, es Pit Barbecue. Pit Barbecue. Ahora mismo, fíjate lo que voy a hacer. Me conoce a mí, que soy el tigre. Ahora, mira, se me quedaron estas fichas al lado acá. Voy a llamar ahora mismo a la cacha. Dale. Espérate, espérate. No, para después. A la cacha también. Voy a decir... Déjame a mí esto. Ya. Recoge... Ah, sí. Repárate, te voy a invitar a comer. Sí. Después te digo dónde. Dale, moradadina, mi reina. Sí. Ahí. Dale. O sea, ya, me digo que sí. Acabó de llegar de Cuba. Está en modo clara. Cualquier cosa viene a la vuelta. Pití para abajo. Ese es mi tigre. Esa es la coña, buena idea esa. Ay, caray, ¿a quién la va a pasar? Oye, qué rico huele eso. Yo no sé qué te está oliendo. Serán los huevos. Porque estoy haciendo arroz blanco, huevo frito y platanito maduro. Coño, esa comida es... Sí, yo sé de lo que es la comida. Tío, mira, te has pasado el día entero tomando. Yo necesito que pares ya. ¿Y qué chica? Hoy es un día, un día, un día. Hoy estoy cumpliendo 40 años. Ya, 40 años de haber llegado a este país. Papito, lo has dicho 40 veces, tío. No tomes más. Ahí sí que estoy. Llegué a este lugar de la libertad, de las oportunidades. Ay, Dios mío. Oye, qué bonito te pusiste. Ruperto, si te coges, come flores. Oye, chica, ¿cómo no voy a dejarlo tranquilo? Quiero decirle que la situación la merita. Y le voy a decir una cosa, Ayumi. No cocines para mí porque yo voy a comer un restaurante que se llama The Pit Barbecue. Ya se sabe que vas a comer a un restaurante y que vas a invitar a Cachita. Ya se sabe. Ah, qué bien. Muchas gracias. Eso es, chico. Quiero decirte que me voy. Bueno, claro que sí. Arranca el recuerdo de Cachita. Y te deseo mucha suerte, chico. Dale, dale, carajo. Bueno, te lo dije, ¿eh? Sí, bueno, gracias por darme eso, pero que vas a decirte que yo me voy al restaurante con Cachita. Y yo te dije que te deseo mucha suerte, chico. Mira, hace falta que tú entiendas que yo me voy para el restaurante con Cachita. Te entendí. Tío, que le des dinero, que tú le dijiste que le ibas a dar dinero para el restaurante. Oye, pero tú hablas, tú hablas mucho, pero ¿de dónde tú sacaste eso? Yo lo sé todo, Ruperto. Oye, tranquilo, tranquilo, espérate. Oye, no tengo Cachita aquí. ¿Tú tienes Cachita ahí? ¿Quién? ¿Tú? Dicen que sí, yo tengo Cachita. ¿Qué te pasa? Que el Cachita se recién llega, ¿estás loco? Oye, ¿a ti no te da pena no tener un kilo arriba de Yumi? Eso es en serio, Ruperto. Ruperto, ¿a ti no te da pena decirme eso a mí? Escarado. Oye, caballero, está bueno ya. Ya, lo que hace falta es Ruperto que sea feliz. Oye, mira, tiende, mira, yo te mando dinero por selle. Sí. Te lo mando por selle. ¿Tú tienes la misma cuenta mía? Sí, yo tengo una cuenta. Yo te lo mando, te lo pongo ahí. La cuenta mía está en cero, acuérdate de eso. Ruperto, por favor, te lo mando y cuando te llegue, tienes que ver, busca la aplicación, cuando te llegue, la que te está diciendo que te llegó, o sea, ¡pim! Y te dice que tú puedes utilizar la tarjeta y todo. Ah, está bien. Yo voy a confiar en eso. Pero yo, déjame ir al cuento, yo tengo el teléfono en cuento y lo mando ahora mismo. Tranquilo, yo voy a confiar en eso. Ahora vamos a ir con casita para allá. Oye, mándame el dinero, importante, porque viene un poquito tardí, porque después de comer yo la comida, me voy a comer la casita, lo más probable en este cuarto, ¿viste? Tú sabes cómo es el tigre. Es el tigre. Nosotros bien, mandamos el dinerito por selle, por selle, y no tome más. No, chicos, tranquilo, compadre. Hoy, un día, un día. Hasta luego. Voy a tener el comeflor. Oye, yo te amo. A parte de respeto, a parte de cuento. Dale, dale. Mándame eso. Dale, dale, chiquito. Flores y cuadros, va por y para allá. Oye, mira que dulce la joven. El huevo, blandito, duro. Duro, como los hombres. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rupert. ¿Qué lindo está este restaurante? Qué bonito. Sí, buenas. Por permiso, bienvenido a nuestro restaurante de B-B-B-Q. Hermano, pero usted es un omnipresente. Pero si yo no sabía que era usted. Dios mío. Van a cenar, ¿verdad? Claro que vamos a cenar ahí. Para que vayan pidiendo ahí. De todas formas, sugerencias. Bueno, mira, tenemos anca de rana, tenemos costilla de cocodrilo, tenemos masita de cocodrilo frito. No, mira, mira, mira. No solamente estamos apurados porque después tenemos cosas que hacer. Oye, déjale intimidar. No, óyeme. Mira, la referencia de P-B-Q con respecto a la anca de rana. ¿No te gustaría anca de rana? Bueno, sí, yo nunca las he probado. Traele dos paticas de rana, pero abiertas. Ya abiertas. Y venga acá, y el cocodrilo. El cocodrilo, ¿qué? Yo, el cocodrilo sabe comer a la rana. Ah, sí, no había alcanzado eso. Entonces, nada, vayan pidiendo. Si quieren algo más, vayan mirando Y los dejo y vengo enseguida Qué bueno tenerlos aquí Chao Ay, qué cómico es él Armando Te quedo la comida esa Dios mío, tío, tío, tú dices que no Mira, tú dices que no, pero tú si estás borracho, tío Ya no tomes más, ¿por qué tú no tomas y te acuestas? Yo no me voy a acostar ¿Cómo me voy a acostar a que voy a comer? Estás loca, yo nunca he hecho eso en la vida Ay, todavía tengo que mandarle Dinero a Ruperto, mira, ve al cuarto y alcanza Cuéntame el teléfono que está ahí A la mesita de noche ¿En la cual? ¿En la del lado o en la del lado o en la del lado? En la de aquí, en la de aquí Cuño ¿Vieron qué rico cocina aquí? ¿Viste? ¿Verdad? ¿Te gusta? Buenísimo Mira, el tibio, Juco, ¿te gusta la comida? Armando ¿Puedes venir por el lado acá? ¿Qué pasó? Papi, se espanta que me dejen solo con las bebidas Yo sé que tú no entiendes esto Necesito intimidad Ah, bueno, nada, cualquier cosa me llama Y te voy a estar ahí en la cocina No hay problema Dale, suerte Dale Ay, Ruperto, qué rico todo ¿Viste? ¿Cuánto me alegro de que me haya invitado a este lugar? Yo solo le digo que este es el comienzo de una noche maravillosa ¿Y qué planes tiene? Pues qué planes tengo Tendré una imaginación Imagínate lo que tiene después de esta comida Pues mire usted Tenga mucho cuidado Porque yo ahora mismo Me estoy imaginando muchas cosas Bueno, usted está viendo, Kasia Que está comiendo Anca de Rana, ¿no? Pues después usted va a comer cocodrilo A ver Mira, ahí tiene Fíjate lo que te voy a decir Yo me voy a salir con Yami Tío, atiéndeme Si yo no vengo a dormir No te preocupes Que es que nos fuimos de party Yo me quedé con ella Dale No me vomitas en el baño Es que cuando te viste un hombre Me vomitas Y te acuerdas temprano Me haces el favor Dale, tranquila Sé feliz Sé feliz A buscar la aplicación de eso Con el permiso, amigos míos Está rica la cena Van a pedir algo más O ya les traigo la cuenta La cuenta ¿La cuenta? No, no, espérame un rico No, no, pues ir postre Ah, bueno, un postrecito No, no, yo no quiero Dale, chica, comete un postrecito Mira, tenemos tres leches Helado, Copa Lolita También tenemos Hay unas cuantas cosas ¿Y qué tal el tres leches? El tres leches es riquísimo Es lo que más como yo Que desgracia, chico Que desgracia, chico Chori, chori, chori Aparece, chori Que van a pedir la cuenta, chori ya no sé qué inventar oye, qué desgracia esta la hecha de ti, chicos no, no, seguro que se ha metido a otra lado tengo un miento, qué desgracia vamos, ven para allá no, ya, ya si quieres te doy tiempo entonces postre, le voy a traer el postre entonces tres leches tres leches entonces y para usted, postre sí, 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 no sí, postre, postre ok, un momento demórate, no hay aburro no, no, ok, ok Ruperto pero por qué usted mira tanto el teléfono ¿el teléfono? sí ah, pues Josefino, de Cuba me está llamando pidiendo dinero yo no soporto que haya gente que me esté pidiendo dinero no, no, no no, no, yo después le respondo bueno, ¿qué tal el postre? ¿le traigo la cuenta ya? ¿ya les traigo la cuenta? ¿la cuenta? sí, la cuenta o si van a consumir algo más bueno, la cuenta te voy a decir una cosa eh el cacha tú traes de dinero ¿qué? dinero, qué cosa no, pero si usted me invitó claro pero trae dinero bueno, que es la cierta ¿cuál es lo que está pasando? ay Dios mío para que, a ver yo tengo dinero tú me entiendes pero no está disponible ay, ay, ay mi madre, Dios mío qué vergüenza a mí nada más se me ocurre hacerle caso a usted mire, yo me voy me voy y por favor no me vuelva a llamar nunca oye, el cacha cacha comite a encarranda que va a ir saltando por ahí para allá le va a llamar pero la verdad que apretaste eso no se hace el que invitó fue usted sí, pero no tengo disponible el dinero tú no tienes dinero no, yo no tengo dinero claro que yo no he cobrado todavía qué desgracias ay, soli y qué hacemos qué hacemos ahora ¿qué hacemos ahora? bueno, lo único que podemos hacer te puedo tirar el cabo puedo ayudar contigo pero no te acostumbres párate páramelo ¿estás parado? ¿estás parado? ¿estás parado? ¿estás parado? ¿estás parado? un momento espérate ya tú pretendes hacer mira, mira Ruperto enderezate esto se llama adelantar y ahora quedamos con el adelantador nada, que te vayas para la cocina a fregar y así paga los gastos ¿qué tal? no, 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 no creo esto oye, Chori fíjate yo voy a fregar y llegando a la casa Chori va a saber quién es Ruperto Sioro dale a fregar ¿qué desgracias a esto? dale a fregar dale a la cocina caballero Dios mío esto lo nunca ha visto el Chori cará durmiendo la borrachera del 40 aniversario de su llegada para ir a la libertad el Chori escúchame ¿qué pasa? ¿tú me estás oyendo a mí? escúchame ¿no me arroparlo? no, mírame bien a los ojos ¿tú me estás mirando ahí? ¿eh? fíjate tenía cachita comiendo de la mano ¿no? y había alguien que me iba a mandar un dinero que no me lo mandó ¿cuño? y ese se llama Chori no, se te olvido hermano no, se te olvido no, tú sabes por qué pasa eso ¿por qué? porque lo que pasa en esta casa no pasa en ninguna parte del mundo ¡por favor! Cúpetro mira que no ay mi madre pase a pedo no, no mejor es que cuando estemos todos reunidos les voy a tener tengo una noticia buenísima pero yo quisiera ¿qué tú crees? ¿lo digo o no lo digo? niño acaba de hablar ya lleva dos horas diciendo que nos vas a decir algo muy importante y estamos aquí así pero ya te estoy mirando fijo dale bueno es verdad lo voy a decir porque ustedes son amigos míos ya le avisé a Cachita y viene para acá ahora oye de Cachita Cachita no te preocupes que eso se lo digo yo si es tigre yo se lo digo dale empieza entonces lo digo dale mira bueno mira del 8 al 19 de febrero se abrieron unas inscripciones para el plan 8 lo que sí tenemos que andar rápido antes que cierren ah que bien espérate espérate porque ahora que tú hablas del plan 8 tú sabes que el shorty el shorty me habló de algo de eso ¿qué cosa es el plan 8? chicos el plan 8 nos ayuda que te da el gobierno para las personas que tienen bajos ingresos ellos te consiguen la casa para que vivas lo mejor posible y te pagan hasta el 70% de la renta ¿qué más? mira tú yo no sabía eso yo no sabía nada de eso del plan 8 yo estaba detrás del palo no no yo también he estado delante del palo detrás del palo con la punta del palo Ruperto mijo ¿no entendiste el chiste? Armando yo entendí el chiste pero no me gustó sigue con lo del plan 8 ay discúlpame discúlpame lo del palo y eso pero bueno puedo decir porque sé que quizás te sonó grosero ¿no? al dorso del madero niño déjalo sigue con eso ¿quiénes son los que se pueden inscribir en eso a la cosa esa del 8 bueno pues las personas de tercera edad o los discapacitados también que tiene mayor posibilidad que lo escojan Yumi ¿no sabes que tú estás por acá? ¿por qué chico? primero porque yo soy de la tercera edad ahí escapo y este porque tiene su discapacidad Ruperto ¿qué discapacidad puede tener esta cara y este cuerpo? dime ahora siéntate tú no eres gay sí y ser gay es una discapacidad ser gay es un vacilón no le hagas caso tú no ves que eres un viejo de la edad de piedra tú no ves que eso es un troglodita lo que es ey 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 troglodito terminado en o troglodito cuéntame ¿tú crees que nosotros nos podamos inscribir en eso? ¿tú te imaginas que nosotros tengamos suerte y nos de un apartamento de eso? ¿tú te imaginas? a mí posiblemente a lo mejor la suerte es loca igual que yo mira igual que yo estaba pensando que eso es por internet pero y la computadora eso es con una computadora coño llami llami no es la computadora espérate chicos eso es rápido tú vas a ver ahora están tocando no y ya empezaron empezaron los truenos allá afuera allá ¡oh! él sabe ser cachita voy 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 vamos a escribirle mejor ¡ay! lo que me salvé, lo que va a caer de agua es un mundo ay que bueno que viniste que linda que estás gracias mi amor Ruperto, espero que me haya llamado para algo importante claro que es algo importante al fin fíjate hay un plan aquí el gobierno le da unos techitos porque al fin tú y yo vamos a tener un techito para vivir juntos nuestra vida ¿qué? acuérdate que tú eres resignada tú eres piquete de los impercubibles hay una cosa aquí que se llama plan 8 que es que le dan claro una casita pero los que salen adelante quienes son los que viven pareja, es matrimonio te dije que el lema de los cubanos aquí cual es esto es un país de dos cachas que yo he tenido hasta tres ay me parece que eso crea como un compromiso ¿compromiso conmigo? ¿qué tiene que ver eso? si al final tú vas a caer en la trampa pero ¿quién le dijo eso a usted? vivir para ver permiso ay te voy a darme dale un ladito dale un ladito pero todavía no ha empezado ¿no? ya me ha empezado aquí no ven ya me siento aquí lo pronosticado para esta noche es que se acaba el mundo según el clima bueno dale debe marcar la computadora para ir llenando las inscripciones yo primero ¿ok? no primero no, espérenme un momentico mira acá te llama tenso y Rupert y señor igual que diría los primeros oye pero verdad que tú eres aprovechado chicos ya ya vamos abre eso dale cuidado que eso vale una pila de pesas cuidado eso se ve que es muy faratija por donde se abrirá niña caballero lo que está cayendo es ahora mismo está lloviendo con pinta de que no va a escampar ay caballero mira yo estoy muy preocupado por mi tío Ruperto él tenía que haber llegado hace rato y no ha llegado no, no, no pero oye acaba de parquear ahí ay malo gracias a dios porque el agua si no le llega a la rodilla sí mismo ya, ya, ya ya, ya ay pobrecino venga que espérate venga que espérate venga, venga venga mira eso veo que está cayendo muy grande oye para poco no llego que lo juro que lo más grande ay pero y entonces como me voy a ir yo si y usted no se preocupe que usted tiene un lugar donde se puede quedar ay caballero yo tampoco yo tampoco voy a poder irme usted tampoco se preocupe que para usted también es un lugar ay gracias me voy a quedar con usted conmigo cuidadito usted se va a quedar mira en el cuento en Chori en Chori oye cuál es la gracia de esa Ruperto que las dos de esa vacancia conmigo en eso estante quieto espérate un momentico espérate un momentico tío mira allá afuera se está acabando el mundo ah la gente no se puede ir de aquí y tampoco hay cama para tanta gente hay que sí organícense bueno si yo me voy a quedar en el cuartico del patio ahí que ya yo lo conozco ay pero yo no me puedo quedar con Ruperto porque después es ilusión por favor cachita por favor mire usted no puede salir que el costo todos los carros están inundados en la calle no hay carro ahora mismo usted se queda en el cuarto de mi hermano Ruperto y Ruperto Baromo ahí conmigo ya está entonces Yami tú lo que te hace es que te quedas conmigo vamos a hacer una llamada y la niña que me da una botellita de tequila que le vamos a dar un bajo ay que buena noche que rico a mi me encanta me puedo quedar conmigo usted mira bájate esa nube hermano que te pasa bien que te pasa porque no porque ahora te juro que tú vas a querer que yo me quiero que hagamos una cosa usted se queda usted se va para su casa usted vive a los casas de aquí ay 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 si el agua llega a la cena y ahí es que aprovecha eso pasa lista luego mira bueno te quedas a dormir aquí en el sofá todo el mundo para sus lugares y yo yo Dios mío, qué frío. Mira, la pila está cerrada, esa agua que yo siento allá afuera que todavía dos de la madrugada y se sigue acabando el mundo allá afuera. Dios mío. Ay, Yumi, ¿eres tú? ¿Cacha? Sí, tengo ruido. ¿Qué te pasa? ¿Tú no puedes dormir tampoco? Ay, chica, te voy a confesar algo. Es que yo le digo terror a los trobenos. ¿Verdad? Mira, muchachas, vamos con nosotros para el cuarto, que nosotros tenemos una gozadera ahí y donde gozan dos, gozan tres. Vamos. Vamos a ver a Mungo, vamos a ver a Mungo. Voy a echarle pasta o algo. Ay, cachita, pobrecito. Me da lástima. Él no me cae bien, pero mira eso en ese sofá duro. Vamos a despertarlo. Vamos. Mungo, Mungo. Mira, mira. ¿Qué pasó? Atiéndeme. Ve para el cuarto de Ruperto, que el cuarto de Ruperto se va a quedar solo. Ve para allá, que Cachi y yo nos vamos a jugar por el cuarto de nosotras con Yami. ¿Oíste? Sí, cúculo. Dale. Vamos, vamos. Oye, tengo... Mira, ¿a ti te gusta el tequila? Sí. La, 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 la tengo en tu mesa. Uy, yo. Uy, te, 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 te tengo la boca seca, parece que tú me con la boca abierta. Uy, te, 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 te. Oye. Fin. metan por debajo de la sábana y la toquen, claro, ah, riego, ah, riego, ahora voy a sentir la gacera temblorosa ante las garras del tigre. Eh, 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 pero, eh, que te pasa a ti? Oye, habla, hijito, que van a despertar a los demás. Que me importa, que se despierte, que se despierte, chico. Vallito, vallito. caballero pero que lo que está pasando aquí señores descarados de ruperto me quería violar yo no sabía que te pasa si lo sorprendí en el momento me estaba ganando la vida y si tú sentiste porque tú sentiste esto porque tú me lo primero voy a pensar que usted también es medio discapacitado eso le pasó por frejo y atrevido claro porque pensaba que yo estaba en el cuarto entiende y quería meterse en el cuarto las cosas que pasan en su casa no pasan en ninguna parte para que sepa hace me mueve mi negra y todavía no es campa por favor y i i Amada, amante, amada, amante. ¿Qué es? ¿Levantaste contento hoy? Contento no, romántico. Bueno, romanticón también. Porque hoy es 14 de febrero, Chori, el día de los enamorados. Así es. No solamente el día del enamorado, es el día del amor y la amistad. No, no, pero la amistad no, no, no. Voy a traer amistad ahora. El día de los enamorados, hoy hay que ir al fino, porque hoy es donde el hombre demuestra a la mujer amada todo lo que siente por ella. Ah, piti pa' agua. Oye, ¿tú sabes qué? ¿Ah, pusiste café? Sí, ya lo puse ya. Oye, ¿tú sabes qué? A mí los 14 de febrero me pongo muy melancólico, chicos, porque recuerdo a mi difunta Mercedes. Yo recuerdo a una mujer tan bonita, tan inteligente, tan... Chori, 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 mira, yo no estoy pa' muela del pasado, eso es cosa vieja, pa' atiende. Lo que quiero es que tú me escuches, porque tengo un plan, hoy 14 de febrero, para darle la estocada final a Cachita, para que caiga rendida a mis pies y necesito, mira, tu ayuda. Bueno, que además la ayuda mía siempre la tendrás. Y qué bueno, chicos, que tú acabes ya de una vez y por todas empatarte un Cachita. Bueno, es todo un plan fríamente calculado. Y puedo anunciarte, no, eso se siente cuando estás calculando. Mira, le voy a hacer un gran regalo, un gran regalo a Cachita. Un regalo caro, ¿eh? ¿Qué te parece? Un regalo caro. Déjame decirte, Ruperto, que las mujeres no necesariamente necesitan de los materiales. Y Cachita, para mí, es una persona sencilla que con pequeños detalles las puede... Atiende, atiende, atiende. Más que eso, es esto, es la acción, el regalo es para que ya lo mire y dice, ¡Oh, pero esto cuánto costó! ¿Cuántos sacrificios tiene que haber hecho Ruperto? Esa es la idea, ¿me entiendes? Es esto, ¿qué te parece? A mí me parece muy bien. ¿Y cuál es el regalo? Está bien. Yo no sé si tú te has fijado. Como a siete bloques de aquí, bloques. ¿Hay cuadras? Las cuadras aquí, una joyería. Ah, sí, ¿cómo no? Hay un clase anillo. Anillo grande, lindo, bonito, con una pila de diamantes. Cuesta 8.000 dólares. Coño, pues eso está muy duro, Ruperto. ¿Y dónde tú vas a sacar los 8.000 dólares? Esta es la parte en plan en la que entras tú. Ah, ¿ah, que entro yo? ¿Tú quieres decir que yo te tengo que dar... Ah, tú estás loco, chico. Chori, tú te adelantas. ¿Cómo te voy a...? Tú te adelantas. Yo te he pedido a ti 8.000 dólares. No, no me lo has pedido, pero... Entonces, para qué tú vas a hablar. Ahora es que te lo voy a pedir. Tú tengas 8.000 dólares que me prestes. Yo sabía, yo sabía que por 8 o por 10 venía la mordida del Gavilán. Oye, yo no tengo 8.000 dólares, Ruperto. ¿A qué tú quieres eso? Este dinero se te va a devolver íntegramente. Es que el tigre piensa con sangre fría. ¿Tú estás seguro? Te voy a explicar cómo es la cosa. A ver. Ya, el anillo ya lo compré. No, ¿verdad? Yo me llevo a la cajita para donde? Para un parque que queda aquí al lado de un lado. Ajá. Que no hay cocodrilo. Muela con ella. O sea, como uno con muela. Perfecto. La voy ablandando. Yo con la cajita y el anillo aquí, en un momento en que ella la ve, es ilusionada y yo, mira, gacha. Yo me la imagino a ella. Ay, su pérdito, por tu madre, que dice, ah, esto me ha llegado a hablar. Yo la conozco a ella. Y en ese momento que estamos, lo da emocionado, cómo se reencuentro con un beso apasionado. Ajá. ¿Qué te parece? Me parece una historia de película. Muy bonito. Pero ¿cómo tú me hagas ver el dinero? Ah, espérate. Voy para esa parte ahora. Cuando ella tenga el anillo puesto, aparece un ladrón encapuchado, con un cuchillo de macranillo. ¿Cómo que un ladrón, Ruperto? Tiene un supuesto ladrón. Ah, ¿no tú estás loco? No, ya ha empezado a oler. Ya parece recordando. Espera, mira. Ya yo voy a dar esto con mongo. Mongo. Ah, bueno. Mongo se va a poner una capucha, le coge el anillo, me lo dame y después, yo lo llevo a la joyería, me dejan el dinero, y el dinero te lo vuelvo a ti. Mira qué cosa más sencilla. ¿Qué clase de locura? ¿Eh? Te lo va a poner así. Ajámon, ¿qué te parece? Bueno, me parece muy bien, pero mira, Ruperto, yo creo que eso... ¿Tú eres tu amigo o no eres tu amigo? Eres mi amigo. Eres como un hermano. ¿Pero sabes qué? Eso es lo más ruin y mezquino que yo he podido escuchar de tu boca, Ruperto? Por favor. Xoli, Xoli, escúchame. Se te va a caer la dentadura, sigue con la bobería de esa meta. El gran filósofo, Malaquiavelo lo dijo, ¿eh? El fin justifica los medios. Y tú mejor que nadie sabe que en la guerra, como en el amor, todo está permitido. Así, fíjese usted, usted me va a dar ese dinero porque además estamos defendiendo el amor. Hay algún sentimiento más alto que el amor, un cartón de febrero. ¿No? Álvaro por la memoria de la difunta Mercedes que era muy romántica. Bueno, mira, lo voy a hacer por el amor, por la amistad que te tengo, también por la memoria de Mercedes y nada. Esa es la cosa. Así que te voy a ayudar. Así que mira, vétete y vamos para el banco. ¿Y no puedo ir así yo para allá? Si no, para ser un mamarracho, chico, pensé que te iba a robar el banco. Dale, dale. Dale, dale. Salgo y me tomo un café. Ah, coño, un café. ¡Tres de mano de los años! Coño. ¿Cómo va? ¿Entra que es? ¡Da, da, da, da! ¡Agua! Dale, dale, que ya está colando. Sí, ya está colando. ¡Qué la hace loco, caballero! ¡Ya va! ¡Hi! ¿Qué eres tú? ¡Hello! ¡Hello! Mimi. ¿Qué? ¿Pero tú te has visto en un espejo? ¡Ay, mamá, y esa pinta! Y a mí no empiece. ¿Pero tú sabes qué día es obvio? Es 14 de febrero, mi vida. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, es el primer 14 de febrero, yo creo que paso. Tan solapía en mi vida, oeme. Ay, mija, ya entiendo por eso la mala cara, ese mal aspecto. Pero no te preocupes, mira, ya tú estás trabajando, ya tú estás en la pista, yo pienso que tenemos que hacer una fiesta hoy. Ya tú estás trabajando, ya tú estás en la pista. Niña, con el McDonald's ese, con el uniforme feo ese, con la pesta de papá frita, tú el día, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién me va a mirar, Yami? A mí en mi trabajo todo el mundo me mira. No jodas. Tú bailas en cuera, mamá, ¿cómo no te van a mirar? Por favor. Chica, yo quiero ayudar. Ya, vieja. ¡Eh, Luper! Oye, pareces un actor de Hollywood. Tengo ya el dinerito del Uber. Y mira el anillito, pero su cajillo y todo, cuando me conoce a mí. Oye, tremenda pieza. Estás listo, Listerines. Y ya Mongo. ¿Y Mongo qué? ¿Hablaste con él? Lo tienes cuadrado todo. Le dije el lugar, le dije 16.00 horas. Ahí en el lugar. Pita y pa, agua. Otra lista. No, 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 Tira, dispara. Agua. Pasa, pasa. Buenas. Tengo el placer de despedirme de usted en el Día del Amor porque voy a encontrarme con mi ex-esposa y futura mujer. ¿Sí? ¿Quién es esa? Cachita, niña. Está arriba de la bola. Cachi. Nos vemos, hermanito. Suerte, suerte. I, eres mojo depredador. ¿No me conoces? Te he emocionado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, voy a tirarme un rato. Dale, tío. Tengo la cintura en candela. Dale, te amo. Dale, puése bien. ¿Tú sabes qué? A mí se me ocurrió una idea ahora mismo. ¿Qué? Yo hoy te voy a resolver la vida. Yo te voy a buscar un novio, mami. Ay, qué linda, cómo. En una aplicación de buscar parejas. Aquí en internet, esto es facilito, nada más que hay que hacerte un perfil. Busca una foto perra de esa tuya. Yami, espérate un segundo, hermana, para buscar novio en internet. Oye, mamá, hay que estar desesperado. Ven acá, Yumi. ¿Y en qué situación tú te encuentras, querida? Tú estás desesperado lo que viene atrás. Mira acá. Ahí. Ahí. Mira a ver. Ahí, ahí. Ah. Eso está bueno. Ahí está. Dale, dale. Entonces, el nombre completo. El mío. Ya voy, ya voy. Oye, si tú tienes ya, feliz día de los enamorados. Igualmente, mi negra. Oye, estás muy contentona hoy. Siéntate, siéntate. Óyeme, pero cómo no voy a estar contenta con el regalo que me ha hecho Ruperto. Así. Mire este anillo. Guado. Me imagino que eso le ha costado mucho, ¿no? Ay, bueno, déjeme decirle que es oro 18. No me digas. Sí. Y estos brillánticos que usted ve aquí son auténticos. Sí, ya lo veo. Tremenda pieza, bello, bello. Ay, qué lindo mi Rupert. Bueno, déjeme decirle que a mí verdaderamente no me importa lo que le haya costado. Sí, sí, claro. A mí lo que me interesa es el valor sentimental. Exacto. ¿Entiendes? Y de verdad que no haya hecho por mí. Ay, es que eso, eso me viene el alma. y yo igual te voy a decir algo. Tú sabes, Cacha, que el amor de nosotros está por encima de cualquier cosita material. Claro, el amor es así. Yo me estoy en cuarto. Sí, estaba en cuarto. Ay, tengo que enseñarle la joya. Con permiso. Enséñaselo. Sí, 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 sí. Ve acá, Rupert, ¿qué fue lo que pasó? No se suponía que el mongo le tenía que quitar el anillo a Cachita. Se suponía, pero me tuve que ir, mira, tuve que ir porque esperar, esperar, y ya no podía esperar más. Entonces, te digo a ti, chico, yo sabía que iba a salir perdiendo en todas estas jodiendas. Mira a ver quién es, chico. ¿Qué tú haces aquí? Yo vengo de papá, 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 y no te voy por ningún lado. Y yo te estuve esperando ahí hasta ahora y tú nunca apareciste, pero papá, que yo tú, tú a la hora que tú me dijiste a las seis el punto. Pero, ¿quién te dijo a las seis? Yo te dije que estuviera a las dieciséis horas en horario militar. La, la, que, que dije. Las dieciséis horas es las cuatro de la tarde. La, la dieciséis, y la, y la, y la dieciséis, y entonces, la, la seis, ¿cuál es? Las seis son las dieciocho. Oye, 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 lo mato, chico. No, lo matas no. ¿Cómo así a ti se te ocurre decirle la hora militar a este que es medio mongo, chico? No, me pongo un mongo entero porque mi nombre es mongo. Oye, oye, no vamos a perder la cama. Silencio, cachete está ahí. Fíjate, vamos a hacer lo siguiente, el plan sigue, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a decir que a mí me duele un poco el estómago y que me busquen las farmacias en la esquina un pomito de espectó bismol que salga por ahí para allá. Tú, ¿qué haces? Te pones las cosas esas aquí en la máscara, le esperas a la esquina, le quitas el anillo, se me atrasa, ta, 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 y misión cumplida. No, pero en el parque sí porque el parque está desolado, pero en la esquina me puede ver cualquiera. Oye, no te va a ver nadie que está cayendo a la noche, tranquilo, dale, sin miedo, dale, 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 y esto es una palabra de un tigre, de un hombre y yo el dinero no se preocupe por eso. Dale, niña, ¿vale? Oye, Rupert, te la gastaste con cachita, con ese anillito, venga acá, ¿cuánto te costó el anillito? ¿Y dónde sacaste el dinero? ¿De dónde lo sacaste? Jumby, por favor, el valor monetario para mí no es lo importante, sino el valor sentimental que tiene. Sí, claro, ¿cómo no? ¡Ay, ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un dolorcito de la boca, del estómago, para la arribita. Sí, ay, tú sabes que yo tengo una tía en Pinar de Río que tuvo un dolor así como Rupert, empezó con un dolorcito de estómago y era la vesícula. ¿Y qué le pasó? ¿Se reventó? ¿La vesícula? No, no, mi tía reventó completo, se puso con mil tripas y todo por la... Oye, yo me no lo asustes, chica. no, pero, espera un momentito, son hombres, oye, mira, tú sabes con qué se me quita esto a mí siempre en una vida, con una cuchara de pesto bismol, lo he hecho, en la farmacia de aquí, no vas a jugar, lo has pasado por ahí, cómprame ahí un pomo de pesto bismol, así mismo ahí. Muy, muy, no, no vayas, no vayas, aquí hay pesto bismol, aquí está vencido, claro, claro. Bueno, entonces voy. sí, búscalo acá. Ay, qué miedo. Ay, chico. Ten cuidado, que la cena está mojada. Mira, ¿te duele mucho? No, 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 un poquito, sí, hombre, a mí... Pérate descarado, ahora que se fue cachita, dime cuánto te costó ese anillo y sobre todo, de dónde tú sacaste ese dinero, porque que yo sepa, tú ni eres millonario, nadie te abre esta, pues ni nada, eso es de dónde. Tú eres hermosa, esta que está aquí, tiene sus recursos clavados, ¿qué te pasa? No me jodas, y si tú tienes tus recursos clavados, ¿por qué tú nunca has dado un peso para esta casa? Oye, Chori, tu sobrina me tiene el dedo puesto arriba, pero así, de gratis. Bueno, imagínate tú, así es la vida. Oye, qué desgracia, qué desgracia tuya, así que... ¡Ah! Ay, mira, empeoró, empeoró. Claro, así, con ese precio, cualquier diarre es grande. Párate, tío, párate, que no me preocupa. Vamos. Eh, eh, no, no me, no me, oye, estamos, se está volviendo loca, me ha dado, pues, por todos lados. Claro. Bueno, caballero, yo no puedo creer lo que está pasando aquí, ¿qué es esto, chico? Mire, mire, le explico, le explico, yo iba muy tranquila por la calle, cuando de repente viene para mí encima un hombre enmascarado a saltarme. No. Claro, a mí me dio mucho miedo, pero cuando siento que empieza, dame, 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 a gaguear, no, no, enseguida me di cuenta que era Mongo. Yo no puedo creer eso, ay, te lo juro que yo nunca pensé eso de ti. Parece mentira, un vecino que lleva tantos años al lado mío vaya a reaccionar de esa forma, por favor. Y venir a quitarme el anillo a mí, con el sacrificio que Rupendo me lo compró. Es más, hay que llamar a la policía. ¡Oh! ¡Sí! No voy a llamar a la policía. Espera contigo. Rupendo, usted no habla, ¿no? ¿Qué voy a decir? tú a mí me has dejado sin palabras. si te quedas sin palabras pues voy a coger la palabra de caca 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 chita el ruperto me dio que dice el favor y me puse una capucha y saltará para quitarte el anillo y después yo tengo todo en el teléfono estamos haciendo ahora mismo una tormenta en un vaso porque a fin de cuenta usted dijo que la niña importante que lo importante de gesto ya es esto está ahora para que interesa el anillo este ruperto esto es lo peor que usted me ha hecho a mí en la vida de verdad que te pasaste 10 cuadras papá felicidades felicidades por el día del amor de la amistad que le traje una florecita el amor de la amistad es caída esa mala energía que está pasando aquí está pasando aquí que lo que pasa en mi casa ni el 14 de febrero se salva lo que pasa aquí no pasa en ninguna parte del mundo por favor oye cachita se ofendió mucho pero se fue con anillo y todo caballero no entiendo nada caballero no entiendo caballero esa mala energía o es 14 de febrero el amor y del amor que cada que pasó en este marido sin flores y dios mío estando en nuestras oficinas me dado cuenta de algo de lo que nadie habla he visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo a veces nos juegan el teléfono nos dicen que llame más tarde muchas veces ni los escuchan sin embargo estamos trabajando para usted con el objetivo de cuando usted tenga un accidente univista va a estar ahí para usted no maneje sin seguro maneje confiado cuando con univista está asegurado univista en churas su mejor opción los invito a de pit barbecue el único lugar de miami donde te puedes encontrar estos deliciosos platos ancas de ranas costillas de cocodrilos masita de cocodrilos los siete días de la semana aquí en después para mi que todo está hecho a pura leña maría niño no me llaman el sol ya sunset smile creation este es el mejor lugar donde te van a arreglar el desastre ese que tiene porque fíjate aquí lo primero el mismo día te hacen el diseño de sonrisa verdad el laboratorio está aquí mismo también la primera consulta es gratis no tengo dinero para eso esto no tiene mira no tiene dinero tienen siete compañías que te ayudan a financiar fíjate que todo lo de aquí es ventaja en tres localidades tienen para hacerte ese trabajo y con esa información y amane ríete todo eso el mismo día el mismo día para univida lo más importante es su salud por ello contamos en cada centro con la más avanzada tecnología una novedosa atención con cámaras hiperbáricas junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas además de una atención personalizada afectuosa porque porque la salud es vida univida yo estaba muy preocupada con el tema de la residencia y los exámenes de inmigración para mi familia hasta que descubrí competen group service un sitio súper céntrico con las mejores atenciones y múltiples servicios médico primario ginecología dermatología ultrasonido de diagnóstico y el proceso de inmigración para los recién llegados flagger y la 83 súper céntrico 305 226-1987 si usted está viendo este comercial en el show de sánchez grass puede obtener un 15% de descuento para sus exámenes exámenes de inmigración presidente supermarcés a lo de brybody hay es pen a lot of money in my campaign pero yo tengo una solución voy a empezar con las medidas la number one es comprar mis insumos en presidente supermarcés tomates plom 98 centavos la libra malanga lila 148 la libra aceite de maíz más ola 100% puro 40 11 3 98 muslos de pollo con encuentro 10 libras 5 88 arroz mahatma grano largo 20 libras 8 98 huevos jumbos blancos highland farm solamente la docena 2 48 oh my god jabón de baño con todas las fragancias c2 solamente dos por un dólar chuleta de cerdo a 168 la libra self pack confort papel de baño 12 royals 3 98 3 98 unbelievable look at this bananas birdies cinco libras only one dollar that's why hagan como yo ahora en los especiales de presidente supermarcés y gracias a dios próximamente voy a vender my golden juice en esos establecimientos yo soy jonath trump y apruebo este mensaje porque porque aquí tu dinero win the mass we're gonna make america great again thank you president supermarcés hola yo soy la abogada maite magdaleno de la oficina de magdaleno y rodríguez law somos abogadas de inmigración y te podemos ofrecer los próximos servicios residencia ciudadanía permiso de trabajo visa de inversionistas y muchas cosas más estamos ubicada en el 5 50 bultmoor way colgables florida 33134 suite 1201 a somos sus abogadas de inmigración y nos puedes llamar a 305-791-7581